Es por eso, joven Quiere parecerse, me Pero para parecerse a Javi Dier se necesita Te lo digo después, solo lo verás Una década de cada diez es largo De explicar, si empezarás yo me haría no terminar A la mierda, no te paro de mirar A mí nada me paro, mamá no hay final Es por esa joven, mujer fatal Tiene cara de buena, aunque suele mirarme mal Está dentro de mí, quiero decirle sal Pero su voz es un mortero y su perfume en a pan Mira mala cara cuando mientas Quiero que me sientas dentro Mientras sueno, lo que me cuentas Chica mira mi cabeza a vueltas No sé cuánto sudor me va a costar No sé qué futuro tiene, pero he venido a apostar Keep on going on, baby, keep on going on Only if I did it right Or if I did it wrong I don't care, oh oh I don't care anymore, look into my face Nah, keep on going on, my dog Quiero que me llames a la puerta Que me timbres, que me muerdas Quiero que me eleve, que me quemes, que me entiendas El corazón Con esa llama tuya cerca, nena De verdad que me da igual si no vuelve a salir el sol Es por esa joven, mujer fatal Tiene cara de buena, aunque suele mirarme mal Está dentro de mí, quiero decirle sal Pero su voz es un mortero y su perfume en a pan Es por esa joven, mujer fatal Tiene cara de buena, aunque suele mirarme mal Está dentro de mí, quiero decirle sal Pero su voz es un mortero y su perfume en a pan Keep on going on, baby, keep on going on If I did it right Or if I did it wrong I don't care, oh oh I don't care anymore Look into my face, nah Keep on knocking on my door Keep on going on, baby, keep on going on If I did it right Or if I did it wrong I don't care, oh oh I don't care anymore Look into my face, nah Keep on knocking on my door I don't care, oh oh Gracias por ver el video.